Amigos, me encuentro aquí en mi habitación, en la Navicua original. Estaba a punto de dormirme porque mañana me despierto temprano para lanzarme a Ciudad de México a hacer varias cosas. Y me puse a reflexionar sobre lo mucho que ha cambiado mi vida desde que empezó mi aventura en YouTube. O sea, mis días y mis actividades han cambiado demasiado. Hola a todos, yo soy Navi y esta es mi vida YouTuber. ¿Cómo ven aquí a mi fiel compañera en viajes cortos? Amigos, siempre mientras espero mi vuelo, me gusta estarles respondiendo sus preguntas en Instagram. Si aún no me siguen, vayan a seguirme para que podamos platicar. Y bueno, ¡vamos! Y bueno, amigos, un viaje exprés a San Luis. Y ya llegué, ya dije que sea express. Amigos, la verdad es que es súper a gusto viajar en avión. Se hacen solo 30 minutos de vuelo, ¿pueden creer? Soy fan. Amigos, mi primera parada obviamente es Starbucks. Me urge desayunar algo. Ahora sí, ¡vámonos! Ahí está. Y así nos recibe Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Starbucks nunca me falla. Y bueno, amigos, ya voy para mi hotel. Creo que voy a tener un ratillo libre para descansar, relajarme, porque luego tengo que ir a la Navicueva a hacer unas cosas. Luego sigue la sesión de fotos, después la entrevista. Y terminamos el día con la función de Joker. Oh, yeah. Será un día largo, pero muy cool. Y ya estamos aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Y este, amigos, es mi hotel. Amigos, ¿ya vieron mi funda? Es una pista de mi próximo cosplay. Aten in the family. Oh, yeah. Hola. Hola. ¿Cómo están todos? Amigos, la verdad es que soy muy fan de este hotel, porque aparte de que es súper fancy, tiene un gimnasio súper completo y tiene spa. Esta vez, la verdad es que no traigo actitud deportiva, no traigo ropa ni nada. Así que solo voy a ir un rato al spa a relajarme. Vamos. Y, amigos, ya estoy aquí en el spa. Soy muy fan. Amigos, me voy a meter un rato al jacuzzi y traigo puesto mi short de Eddie Kassbrack. Y voy a subir, también. Oh, yeah. Amigos, ahorita que tiré la bata, me sentí sendeía en Versace on the floor. Y más con todos estos toques griegos. Sí me siento Hércules. Aunque también me puedo sentir la sirenita. Vamos a ver. Súper no. Súper no. Amigos, y a este le llamo el peinado Milo Touch. Hola, nena. ¿Quieres que te muestre Atlantis? Amigos, también podrían castearme en Nilo y Stitch. Pero bueno, voy a relajarme un poco porque todavía tengo muchas actividades en el día. Dos horas después. Amigos, ahora voy tarde como la cenicienta. Y bueno, vámonos a bañar. Y ahora sí, amigos, me tengo que meter a bañar rapidísimo como Flash. Yo ya, sin Kardashian, me la digo desnudo. Bye. No, amigos, pero la verdad es que sí, me siento que tarda en el cuerpo el cloro del jacuzzi. Ok, ahí les viene mi concierto de Mulan. Te vemos el cual de los torrentes. Y con la fuerza de un gran tifón. Furiosos como un fuego ardiente. Siguiendo muy misteriosos la misión. Ok, eso estuvo intenso. Oigan, como voy a algo retrasado, me voy a tocar comer aquí en la habitación del hotel. Y ya me llegó mi comida. Sí tenía hambre. Pero ya, vámonos a la Navicueva. ¿Qué tal, eh? Llegué rapidísimo como Flash. Amigos, así los recibe la Navicueva. Amigos, literal, me siento como en casa. Hola, Spider-Win. Hola, Shakti. Amigos, estos son los Funkos que voy a dejar firmados para ustedes. Pero primero me pondré en una playera oficial del canal. Wow, it's like a cave. It's like a bat cave. Dos mil Funkos más tarde. Estos Funkos son para ustedes. Para cuando vengan a visitar la Navicueva. Y amigos, ahora debo correr a la sesión. Amigos, yo estoy aquí en el estudio fotográfico de Ricardo Trabulsi. Que comience la sesión. Oigan, ¿qué onda? Esto está muy profesional. Las dos manos tienen que estar arriba. Esto me gustaba. Esa mano arriba, la derecha, allí. Amigos, les presento a Ricardo Trabulsi. Sí, Gustavo. ¿Sabes qué? Esta es la carrera de la experiencia con él. Y ella es Rita, mi manager. Adelante, adelante. Es la parte. Es un poquito la referencia de lo que... Mira. Descanso un momentito. Vamos a cambiar el uso. No, así. Ok, amigos. Ahora me pondré un outfit más Rockstar. Y bueno, que la sesión continúe. Vamos a estar medio horradas. Como ves, un poco de que inesperadamente... No te vivas, estás siéntelo muy bien. Estás modelando perfecto. Estás moviendo con mucha desangultura. Este, siguen sobre esto. Eso es, un día allí. Eso. Vámonos, jugar. Eso es. Y amigos, ya terminamos. That's a Rock. Amigos, ya estoy aquí en el Barceló. Aquí va a ser mi entrevista para Ola. Oigan, ¿esto no les recuerda a una escena del buitre en Spider-Man Homecoming? A mí sí. Amigos, estoy muy emocionado, pues estoy a punto de entrar a mi entrevista con Ola. ¡Desenme suerte! Amigos, ya voy llegando aquí a Zinépolis, pero necesito cambiarme para estar más en el mood Joker. Amigos, les presumo mi outfit inspirado en A Dead in the Family, el cómic donde el Joker mata a Robin. Soy fan. Miren amigos, nos reciben con Cupcakes en esta función especial de Joker. Gracias Warner por estos Cupcakes. Moría de hambre. Con todas las actividades y toda la prisa, no me dio tiempo de cenar. Vamos a ver a qué sabe el Joker. ¿Qué tal, eh? ¿Quién está riendo ahora, Joker? Amigos, mi cuerpo está listo. Ya voy a entrar. Amigos, ¿qué acabo de ver? Amigos, yo estoy en el hotel. Y estoy cansado, eh. Fue un día largo, pero fue un gran día. Neta, muchas gracias por todo su apoyo. Si no fuera por ustedes que ven mis videos, yo no estaría viviendo esta vida, youtuber. En verdad, muchas gracias. ¡Bienvenido a mi vida! ¡Buscaré bien por doquier, sin miedo y con valor! ¡Ja, ja! ¡Bye!